Medellín, todos por la vida. Yo ya viví con mis cuatro hijos, mi nieta, y estoy feliz. Porque ya imagínense, ya es un avance más, imagínense, tener casa propia. Es un sueño hecho realidad. Felicidad, ay no sé, lo voy a... Mario, o sea, soy madre en cabeza de hogar y eso significa mucho para mí. Medellín, todos por la vida.